¡Suscríbete! ¿Cuál es tu nombre? Viviana Herter Un pasito atrás, aquí estás bien Cuéntanos, tú eres una seguidora de Héctor No, yo soy amiga de Héctor Yo soy amiga de Héctor ¿Desde mi amigo lo conoces? No, más de bien ¿Tu teléfono y te pregunto? ¿Cómo te llamamos? ¿Por favor, el micro? Todo lo que ha pasado, Héctor es inocente Y no me va a cansar de decirlo No me va a cansar de decirlo Yo estoy con Dani y con Héctor Héctor es inocente Y esperemos a ver hoy qué pasa ¿Conoces a Ginny Hoffman? ¿Conviviste con ella? ¿Tuviste oportunidad? ¿Qué opinas de lo que se ha manejado en los medios? No, con Ginny yo no la conozco Yo conocí a Héctor ya separado de Ginny Y estos carteles que vienen a pegar acá ¿Cómo fue la iniciativa? Para que el público quede claro Ayer la gente que no pudo asistir a venir Me solicitaron que lo pegaran Disculpenme, tengo que hacer unas llamadas Muchísimas gracias Y dice justicia para Héctor Parra ¿Qué dice? Así es, tiene que ser justicia Se tiene que hacer justicia De todo este proceso Que está Ustedes ya lo saben Es público Se tiene que hacer justicia Hoy ya sé que a muchos los vetaron Que no pueden mencionar nombres Por favor Sáquense el documental Sacaron la imagen de Héctor Sacaron la imagen de Daniela Y que ahorita vengan Con patados ahogados A que no se pueden Mencionar Mencionar y seguir el proceso Por favor Perfecto Se tiene que hacer justicia Para Héctor Y por toda la gente Mucha gente fue ayer A la marcha Y mucha gente También tiene el mismo proceso ¿Nos repites tu nombre? Viviana Herce Gracias Viviana Gracias ¿Cómo se escribe tu apellido? H-E-R-C-E Oye, ¿Y a Daniela no viene? Ah, ahorita estamos en Ok, gracias 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 Aguas 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 Aguas